La presentación, disculpa, y nada, y ahí un día de calor, se ponen a cargar, cargamos los libros, y es verdad que yo el año pasado no, el otro, el 2017, el 2017 vine a verlo, a verlo a él, a pesar de la carretera, que algún día tendrán que arreglarla, y hacer que más personas vengan a este pueblo, porque es muy bonito, y bueno, pues contento, encantado de estar aquí, y seguiré viniendo de vez en cuando, para verla, acariciarlo, lo he hecho de menos. Mi casa abría el libro, ahora ya la nueva huele a poco de libro. Y nada, encantado de esto, lo pondré en un sitio privilegiado de mi casa, porque todo esto no me lo esperaba, esto yo no me lo esperaba, yo lo doné para que... Los menolupenses y todos, sobre todo los usuarios de la biblioteca, ya que gracias a su generosa aportación de libros, nuestro catálogo ha aumentado considerablemente, porque en realidad Javier nos donó aproximadamente 3.500 libros. Una buena cantidad de libros. Así que por eso os digo, estoy doblemente feliz. Y bueno, sin más, no quiero alargarme más y voy a dejar la gente que quiera llevárselo como cualquier otro libro de la biblioteca. Así que aumenta el número de volúmenes, pero yo creo que los libros por sí solos tienen ya un significado especial, pero cuando se le acompaña el cariño y el mimo con el que han vivido en Murcia durante toda la vida del escritor y ahora toda, esperemos, la larga vida que tenga aquí en la biblioteca de Benaluz, pues con esos ingredientes yo creo que ya vamos a tener un día magnífico y una vida, ¿no? Por lo menos llena de emociones, llena de ilusiones. Pero antes de levantarnos y abrir un poquito la clase. La primera está, carezco de fuerza para expresar lo que quiero decirte. Para plasmar sobre el vacío de papel aquellas palabras que le voy a explicar. Carezco de vocabulario para encadenar letras y sílabas, grabándolas sobre las hojas vacías, como han sido las horas. Carezco de pensamiento para escribir lo que solo mi voz, aunque ronca debe decirte, como alas desatadas en la tormenta. Mi mundo está sobrado de palabras y sediento de sentimientos, horas apasturadas por la orilla, violenta en su nacimiento. Carezco de tiempo para vivirlo, sobre minutos, horas y días, en mi vida. Pues ni un, ni en toda mi vida podrás amarte, lo canelo. No quiero que seas para siempre, pero en mi aire, en mi aire, en mi aire, en mi aire está tu sabor. Mi labio tiene la miel de tus labios rojos. No quiero que las palabras interperen, orienten o modelen mi vida. Pero ahora solo puedo palabras, palabras que no representan mi amor. He recubierto en tu rostro lo que he buscado en mi vida. Quiero identificar las paradas de autobús. Algunas veces tu aroma cruzabas soltado al aire. Por algo interciso, y mis ojos debucaban en los paseos, en los puertos, en los partidos de Cuba, en las colas de los trenes. Debojaba entre las caras de espaldas solos, escandilados por sus labios. Millones de ojos miré, miles de doctores sobre solos. En las colas del metro, en las consultas de los hospitales, en las fiestas de cientos de pueblos perdidos en cada geografía, preguntando, amada, cuáles serían las perros que me hacen así. Solía buscarte en el universo, mirando entre las estrellas, tanto del sol como bajo la luna. Entrando en internet, pregunté al mundo si vieron tu mirada, si oyeron tu perfección. Y un día, paseando entre arenas, con paso lento y sin destino, el aire movió una intensa bandera. Levantando la mirada, aún no se volvió. Oí tu aroma. Vi tu mirada. Supe que me amabas. Supiste que te amabas. Y conocimos la diferencia entre amar y estar enamorados. Sus pies habían mollados. Allí sucedió. Olía a recuerdos tras ellos. Como un sabueso tras su pista. Lo anduvo un millón excelente. Buscando la sequía donde nos conocimos. Oliendo recuerdos, escucho tu risa mientras saltadilla. No bañábamos en un agua entonces cristalina. A escondidas, tus labios y los míos se unieron. Entonces, éramos niños para conmigo. Yo estaba consiguiendo por ahí un gran folio que iba sisando. Y siempre estaba escribiendo. Y he tenido la suerte, probablemente por ser tan meticuloso en ese aspecto, de que lo guardé absolutamente todo. Todo lo que escribí, lo guardé. Entonces, me recuerdo siempre escribiendo poesía. Pero, conforme vas leyendo, yo he leído los 3.500 libros de bibliotecas, más otros cientos o miles más. Empieza a crearse algo. Algo. Empieza a crear algo más que se va haciendo más grande. Proyectando sombras, y otro es andar en la cual. Sin más, pues, lo voy a... Proyectando sombras, que yacen sobre la dorada hierba, en los largos y soleados días de verano. Veo como mi vida es una gota en el mar, y siento esta pena tan profunda que desconozco cuánto tiempo estuve allí, mirando el rojo y misterioso atardecer. Hay amores que duran toda la vida, siendo cada instante un romance, iluminándola con magia. Hay amores que son una charca de lluvia para los años, tan intensos que merecen una vida. Proyectando sombras, desconozco cuánto tiempo estuve allí. En Tepeo. En el fondo de Tepeo hay un manantial de luces envolventes todas ellas. De agua y de sed, de sol y de arena. Hay un manantial de luces, despegante todas ellas. De olor y colores, de estrellas y de sed. No son fugaces. No son permanentes. En el fondo de Tepeo hay una mano que toca, la espalda y colgada. Que el labirinal ha tenido la colisuna de unos lados asustadas. En el fondo de Tepeo hay un nacimiento cristalino, que canta alto, que canta a libre, que vuelve como el cojedor de brazos, cálido a ritmo. En una respiración que deja diminuto el círculo que te pido encarantil. En el fondo de tu espejo hay una vida que vivir la quiero. Hay una risa que reír la quiero. Hay un amor que amar lo quiero. Y charla mucho con los personajes. Tengo la suerte de vivir lejos del manicomio, si no ya me habría metido hoy. Pero me gusta charlar con ellos y analizar. Y es verdad, cuando me da mucho follón, espadazo y muerto el siguiente. Eso es lo que es la novela. Y lógicamente la poesía es solo el primer poema. Yo funciono con la poesía en clave. Cuando estoy en clave poética tiene que ser, no sé. Y a lo mejor en la columna esa, que de repente el color de la columna... Cuando me sale el primer verso, tengo el poema completo. Pum, sale. Y como sale, no lo sé, me pongo a escribir y sale. Y los cuentos, pues sí, quiero escribir sobre... Ahora suelo escribir cuentos que me plantean un reto. Me dice, el último fue, vamos a escribir sobre libros malignos, libros maléficos, libros satánicos, por decirlo así. Y bueno, pues yo ya sabía lo que tenía que escribir sobre el libro. Pero cómo lo iba a escribir, no sé. No, no me lo he puesto. Incluso los nombres van saliendo conforme se me ocurre. No, no me lo he planificado. No me lo he planificado. Y hago lo mismo a algo parecido en la música. A lomos de caballos cansados, que perdieron sus alas con el viento de la corada. Quiero detenerme al aroma de la aurora, para que tú, ordeñadora matrimina, me lleves por caminos de nieve y guardes todos mis besos en tu secreta bodega, dándome de comer la fruta de tu manantial. Ha llegado el momento de no disparar flechas de nieve, de, en la intimidad de nuestra deuda, mirarnos a los ojos y sentarnos juntos en la bodega de los besos. Ah, my way. Ahora que cae el tiempo, otoño al que miro en los espejos del recuerdo, te narraré sin titubeos mi vivencia, que conozco bastante bien. He vivido una vida completa, he andado cada uno de los caminos, sin apartarme de este lénico mar, y lo hice siempre a mi manera. Fracasos y tristezas. He tenido muchas, pero haciendo balance, pocas para mencionarlas. Hice lo que tuve que hacer, y fue sin excepciones. Dudo ahora si planeé cada camino, cada paso a lo largo de la vida, pero lo hice, y siempre fue a mi manera. Sí, hubo veces, seguro que lo sabes, que quise abarcar más de lo que pude apretar, y aunque somos polvo, cuantos polvos despilfarrados, no sonrías. Gracias. 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 Gracias.